Bienvenidos a celebración. Hoy vamos a ensayar algunos cantos para el día de Pentecostés. Ojalá que los puedan ensayar y les puedan servir en su celebración. Vamos a ver el canto de entrada que se llama Siempre es Pentecostés. Cuando rezamos, cuando cantamos, cuando la fiesta es Un celebrar gozosos del día, cante Pentecostés. Cuando llevamos en nuestras manos un rastrándol de luz En nuestro pecho viva y palpita el que murió en la cruz. En nuestro pecho viva y palpita el que murió en la cruz. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza en la vida, siempre es Pentecostés. Cuando queremos comprometernos, tengo una misma fe. Una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos, sí, a la iglesia, con plena lucidez. Soplan de nuevo vientos del cielo, porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo, porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza en la vida, siempre es Pentecostés. Cuando los siguen, ya van creciendo y dicen que quieren ser. Miembros de Cristo y de su iglesia, siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es. Ser en el mundo un testimonio, porque es Pentecostés. Ser en el mundo un testimonio, porque es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos lanza en la vida, siempre es Pentecostés. Cuando el Señor alienta en nosotros, siempre es Pentecostés Cuando el amor nos hace la vida, siempre es Pentecostés Para el momento de la comunión podemos hacer el canto El Espíritu del Señor de Cairoi El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no te vas a abrir el corazón Derramará todo su amor El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis, abrid el corazón Derramará todo su amor Él transformará hoy vuestra vida Os dará la fuerza para amar No perdáis vuestra esperanza Él los salvará Él transformará todas las penas Como hay hijos, os acogerá Abrid vuestros corazones a la libertad El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis, abrid el corazón Derramará todo su amor El Señor os dará su Espíritu Santo Ya no temáis, abrid el corazón Y abrid el corazón El Señor os dará su Espíritu Santo Él orará todo su amor Fortalecerá todo cansancio sanción. Si al orar dejáis que os escupáis, brotará vuestra voz, Él os hablará. Os inundará de un gozo nuevo, con el don de la fraternidad, abrir vuestros corazones a la libertad. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrite el corazón, derramará todo su amor. El Señor os dará su Espíritu Santo, ya no temáis, abrite el corazón, derramará todo su amor. Para el momento después de la comunión, voy a poner dos cantos para que puedan elegir uno de ellos o los dos, dependiendo de la cantidad de personas que hay en Eucaristía o el que deseen elegir. Hay uno que se llama Correrán como Ríos y el otro se llama Ven Espíritu Correrán como Ríos, cual lluvia dará. Del rocío los montes y valles cubrirán. Y la la gloria del Señor por doquera brillará. Y el Espíritu de Dios vendrá. Ven Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lléname, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a hacer de salida un canto que se llama Vamos cantando hasta que baje su poder. Es un canto muy carismático que hacemos mucho aquí en nuestras parroquias y que es muy conocido por todos nosotros. Vamos cantando hasta que baje su poder. Vamos cantando hasta que baje su poder, Señor. gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje su poder. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se siente aquí Se mueve aquí, se mueve aquí, se mueve aquí El Espíritu de Dios se mueve aquí Si los hombres de la tierra glorifican al Señor El Espíritu de Dios se mueve aquí Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas el Espíritu de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Gracias y bendiciones para ustedes Muchos saludos para todos los que nos escriben siempre Sus palabras de motivación, sus comentarios Y que tengan una feliz celebración de Pentecostés Bye